Puedo creer en un sol que abriga estrellas Montañas que sueño cabalgar en recuerdos sin fronteras El verde que puedo descubrir transmite frescura eterna Y en un palacio las encontré Esas risas que acarician tan calor Que los caminos siempre acompañarán porque son Signos de unión, magia y color Espontánea, verdadera, crean lazos de amor Que estás, yo estoy Una explosión alrededor Son mil ecos que resuenan, llegan al corazón Que estás, yo estoy De parecer carcajadas, señas, muecas Testigos cómplices del humor Ahí donde ellas gobiernan la razón Tantos momentos de aventura y sentir por qué son Como el ladrón de algún dolor Ellas te cuidan de cerca, cumplen esa misión Tantos momentos de aventura y sentir por qué son Son las risas mi bandera Y hoy mi riqueza son Esas, yo estoy Son las risas mi bandera 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 Como el ladrón de algún dolor Ellas te cuidan de cerca Cumplen esa misión Vos vas, yo voy Y a custodiales sobre él Son las risas mi bandera Y mi riqueza son Estas yo estoy Oh, son mi bandera Son las risas mi bandera Son las risas mi bandera Son las risas mi bandera